de los puntos de la EPS Sanitas donde se atienden las urgencias. Aquí continúan las inconformidades por parte de los usuarios que han llegado desde el día de ayer para buscar atención médica y que han tenido que esperar 10 y hasta 12 horas. Continúan los problemas de atención. Nos acompaña precisamente uno de los usuarios. Buenos días, regálame su nombre, por favor. Julián Pérez. Julián, lo veo con su hijo en brazos. ¿Desde qué hora llegó? 8 de la noche. ¿Qué le dijeron cuando usted llegó a atención? O sea, está completando 10 horas. ¿Qué le dijeron? No, inicialmente se hizo el triage y se tomó el protocolo inicialmente con la EPS. Nos dieron una orden de espera, le tomaron un examen de tórax al bebé y nos dijeron que esperáramos en sala el llamado. Entonces, posteriormente, durante toda la transcurso de la noche, no hay sistema, están sin sistema hace más de ocho días, que es lo que tengo entendido, y es a nivel nacional. Y están haciendo todo el protocolo a nivel manual, pero no le dan prioridad a los niños, no le dan prioridad a la gente adulta de tercera edad. Entonces, eso es importante, porque la vida de un niño es prioridad. Y también hay algo que es muy importante mencionar, es que si no quieren atenderlo, pues uno lo que hace es trasladar al niño a otro punto y no dan la autorización, sino hasta que ellos lo estimen conveniente. Son las cinco de la mañana y hasta ahora estamos saliendo. Bueno, muchas gracias. Aquí estamos con otra usuaria. Regáleme su nombre, por favor. Mi nombre es Joana Gómez, estuve con el niño dentro del lugar de atención. En ningún momento nos informaron que no había sistema, ni que la duración estimada iba a ser de 10 horas, porque en efecto esto empeora los síntomas de un niño. Cuando ya vimos que no nos atendían por un tema respiratorio, de tos, fiebre, hacemos el reclamo, todo era manual, con números, y eso hace que se traspapelen. No hay atención prioritaria ni para adultos mayores ni menores. Usted me dice que hay un caso en particular de una niña. Sí, hay un caso ahí de un papá que tiene 100 lugares después de mi hijo y me comentó el mismo papá, la niña con un golpe en vagina de cuatro años, consangrado, y hasta el momento él estalla de pie y no lo han atendido. Entonces deberían remitirnos. No me dieron salida alta voluntaria, que no era permitido. Casos complicados, no son los únicos. Acá hay otro usuario que está ya saliendo, porque definitivamente va a ir a buscar una droguería. Me estaba contando su nombre, por favor. Joaquín Suárez. ¿Cuál es su caso? Yo llegué a la una por la que me clavé un chuzo en la vista, pero entonces cuando yo llegué me aplicaron un microfenaco. Entonces me dijeron que tocaba esperar porque no había médicos. Entonces que tocaba esperar. Ya son bien las horas que son. Entonces me voy a ver si ya abrieron una droguería para ver si me compré una gotica para chame, porque aquí hasta cuándo. Precisamente la EPS ha manifestado en un comunicado dos puntos en los que aclara que la atención la está manejando precisamente manualmente y telefónicamente. Dice uno de los apartes del comunicado. Además, para la atención tanto telefónica como presencial en nuestras 131 oficinas, contamos con cerca de 2.500 colaboradores disponibles para resolver las necesidades de nuestros afiliados. Y en otra parte del mismo comunicado, dice que a través de este equipo humano, nuestros usuarios pueden acceder a los resultados de laboratorio y pruebas, citas y autorizaciones. Siguen llegando personas aquí a urgencias. Estamos ubicados en el occidente de Bogotá. Este es el punto de Puente Aranda de urgencias y estaremos acompañando también toda esta calamidad que están sufriendo los usuarios de la EPS Sanitas a raíz de lo que ha manifestado la misma entidad, un ataque cibernético que sufrieron hace dos días. Con estas imágenes de la atención en el punto de Puente Aranda en urgencias, me despido, compañeros, si ustedes tienen más información, porque Río Bogotá sí le responde a la...